Integrante del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica de Chile. Participó en más de 80 montajes teatrales. En el cine, participó el lunes un grado. Domingo 7, de Elvio Soto, 1968. Ya no basta con rezar. De Aldo Francia, 1972. Días de campo, de Raúl Ruiz y Cachimba. De Silvio Cayochi, 2004. Entre otras, en televisión, formó parte del elenco de teleseries como Martín Rivas. En dos versiones, Marta a las 8, La última cruz, Estúpido Cupido, Llorana y Aquelarre. Su último trabajo en el séptimo arte lo realizó junto a Nicolás Acuña en la cinta Bahía Azul. Protagonizada por María Izquierdo y Antonio Campos. Estrenada en 2012.